A ver, para las racistas, ¿a qué ando diciendo? Que qué envidioso, que porque dije que Luis era fan mío y condoneció y la verga, también equivocado, raza, la neta, si yo digo eso es porque estoy orgulloso del morro de todo lo que ha hecho, porque sé que le ha batallado un chingo para llegar a donde esté, este, en su momento, pues yo le eché un ayudadito, un empujoncito, la neta, y no lo digo porque me falta humildad ni nada, me vale verga eso, la neta, entonces, yo le digo un empujoncito y él, la neta, me ha ayudado un chingo, últimamente, machi. La neta, el morro es agradecido, me ha ayudado un putero, para entrar a cártel, sí me ayudó él, la neta, porque él tiene voz y voto ahí en cártel, igual mis compas Freddy, mis compas Leo, le doy un chingo las gracias a mis compas por el paro, machi, porque sin ellos, pues no tuviera visa, la neta, entonces, yo le agradezco, machi, y cero envidia, gente, la neta, no se vayan por otro lado, a mis compas, mi respeto, la neta, yo estoy bien orgulloso de lo que él ha hecho, machi. Ya que están abriendo los hijos, pues tengo que defenderme, entonces, para que no se vayan por ese lado, cero envidia, aquí conmigo, la neta, la envidia no va, ni la conozco, la envidia, si te va bien, y yo te conocí, siendo nadie, y te está yendo al puro vergas ahorita, mi respeto, viejo, siga le echando más vergasos y que le vaya mejor, aquí la envidia no existe, la neta, cero envidia, menos para mi compa Luis, cero envidia, aquí no existe, así que para que estén enterados, ay no más, ya se lo hice saber, gente, ánimo, échale vergasos, y aquí andamos al tiro, no espero mañana el gran estreno del dueto con mi compa Dary Castro, de los Daryos de la Sierra, por el canal de Cartel Music, ánimo, puro cartel a la verga. También en la rola de Salmo 91, plebe, ahora resulta que todos son sacerdotes a la verga, ahora resulta que todos son del Vaticano, ni a la iglesia, vamos la de verga, que ahí andan comentando que esa no es la palabra de Dios, así que no sé, dale verga. ¡Hey, hello! Es todo lo que sea inglés, diga lo que quieras. Ahí está, ya pude pedir, varias comiditas, pedí en inglés, no más que no lo grabé porque se me dio abrimiento, el señor como que se puso y dije chivele, güero. Para raza que ha estado esperando un nuevo corrido, una nueva colaboración con mi compa Titillo, aquí andamos dándole, una nueva colaboración se viene, para raza que la ha estado pidiendo. Aquí la andamos haciendo, no más para que guachen, ánimo. Aquí sí hace magia, plebe, ahí nomás, miren. Miren el compasión, ahí anda el tiro, el viejo, eh, qué guapo era el viejo. Carnal, tú dime, ¿el color roce en un hombre es fresón o no? Sí, sí. A huevo, tú sí sabes a la verga. Bueno, la gente que está pidiendo otro de esto con este muñeco. Ánimo, de los corriones bélicos que se vienen en el 2022, son estos con mi compa Titillo. Vamos a conversar con toda la gente que está pidiendo segundo dueto, próximamente aquí estamos finalizando los últimos detalles.